¡Suscríbete al canal! 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 ultimate. Entonces, ahora mismo tenemos dos ultis, y nos las puede quitar las dos a una malas. Nos puede hacer freeze o alguna historia de estas. De hecho, eso es un freeze. Vamos a ver qué nos puede hacer. O puede comer mucho daño en un momento. Podemos hacer una fusión de cartas bastante rica, porque vamos a fusionar dos cartas, entonces volveríamos a tener... Nos quitamos un debuffo. Ahora veréis. Si nos debuffa a Celdris, nos vamos a quitar el debuffo. No, vamos a quitar también ultimate, pero en el turno siguiente vamos a volver a tener el ultimate. No, ha preferido, de hecho, quitarnos el ultimate con eso. Vale, se ha curado. Vale. El veledo de los Vayne está tardando bastante en conseguir el ultimate. Dos turnos sin ulti, sin curación. Ay, mía, cómo pega, tío. En PvP normal, si es que pega más que el otro. Como este lanza críticos. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. El Celdris azul lanza críticos porque... O sea, lanza pocos críticos por el tema de que en sus propios ataques pegan a lo mejor un golpe, dos golpes a lo sumo. El Celdris pega muchos golpes, entonces algún crítico cae. Vale, tenemos ultimate de esta rosa. Vale. Lo que voy a hacer. Ulti de esta rosa. Podemos probar a matarlo si salta crítico. Y... Vamos a pegar con esto. Ultimate de esta rosa. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Crítico, venga. ¡Oh! ¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito ha sido eso! Y estarás haciendo las suyas. ¡Qué bonito ha sido eso! Bueno, pues esto es una partida bastante ganada. Me voy a dejarlo un poco porque... Porque aquí... Es que no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. No puede curarse. No puede... Solo puede mover cartas. Ah, pues mira. Se ha curado. Ah, claro, coño. El mandamiento del Celdris. Ay, se me olvida a veces. El propio mandamiento del Celdris. Vale. Vamos a quitarle la ultimate por aquí. Vamos a quitarle la ultimate por aquí. Por si acaso. No, de hecho vamos a hacer así. No, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Por si acaso. No ha funcionado cartas. Perfecto. Quitamos ultimate. Y otra carta de ultimate. Vale, en principio. Nos puede meter a un área. Nos puede matar al Starossa. Pero bueno, habéis visto lo que puede llegar a hacer el... El Celdris. Al fin y al cabo es lo que a mí me interesaba. Y volvemos a poder quitarle una... Una ulti al Lost Bane. Se morirá el King. Se morirá el King. Vamos a probar. Está esto bastante close, eh. Ahora mismo llevamos dos quitabultis. Sí que es cierto que le vamos a subir las... Las cartas. Pero bueno. Si ha fusionado es bastante malo, eh. Si ha fusionado es bastante malo para nosotros. Madre mía. Estas partidas largas, yo de verdad. Total. Partidas en cap de un 5. Vale. Bueno. Supongo que ya sabéis que hemos muerto. No vamos a poder hacer absolutamente nada con esto. Así que vamos a pasar a la siguiente partidita. De hecho, pues bueno. El King nos va a consotear. Así que, siguiente partida. La verdad es que con este Zendry se pueden hacer composiciones muy chulas. Así rollo de mandamientos y demás. Se pueden hacer composiciones bastante chulas. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Dos turnos de deshabilitación de cartas. Por aquí dos turnos. Y vamos a empezar como hemos jugado antes. Sí que es cierto que puede mover carta y curarse. Que eso hay que destacarlo. De hecho, si el Zendry, si estuviese activo el mandamiento de Staros en vez del Zendry, se notaría bastante más. Porque al mover carta, pues obviamente no se quita nada. Pero bueno. De hecho, podríamos llevar el mandamiento de Staros. No, de hecho. Llevamos a Deril en la siguiente partida. Acaba de fusionar cartas y... Lo bueno de esto del mandamiento de Zendry es que el ulti-rash sufre mucho. Fijaos en esto, ¿eh? No puede fusionar cartas para ganar orbes y demás. Ahora mismo está como... Bueno, pues buenas tardes. Ya está. Es que no tiene otra. Está. Hola, buenas tardes. No puedo hacer absolutamente nada. Lo que sí ha hecho es quitarse la mierda esta. Le sello cartas. Ah, voy a sellarle cartas. Va, que no ataque con el Lost Bay. Otros dos turnos sin habilidades de recuperación. Y selladito. Tiene que mover. Si mueve, se va a quitar cartas. Y o me lanza una Petri al Gouder o se va a comer una ulti que le va a quitar 5 orbes. ¿Eso es una Petri? De level 3 creo que es. O sea, una Petri en oro seguramente sea eso. A ver. Ha movido carta. Si es una Petri en oro. Ha subido al Lost Bay. Voy a probar a matar al King. Porque la verdad es que toca bastante las narices. Y le voy a quitar un orbe de ultimate al Gouder. Es que pega muchísimo. Es que pega muchísimo. King muerto. Abono pa' mi huerto. Esto por aquí. Y fuera orbe de ultimate. Y no va a fusionar. Perfecto. Vale. Seguimos teniendo el problema de que Gouder va a estar petrificado un turno más. Vale. Si me quita el ultimate me va a petrificar al Gouder. Hay que tener en cuenta eso. Y va a fusionar carta. Entonces si es un quita ulti de escanor. De level 2. De carta de plata y demás. El Gouder va a tener ultimate en el turno siguiente. Le vamos a retrasar muchísimo. Y si no. Ha fusionado por algún lado. Tiene mucha defensa y mucha vida. Daño de punción. Si lanza crítico puede estar muy bien. 36 restantes. 64 restantes. Es que tiene mucha defensa crítica. Vamos a ver si el Meliodas los Bain va a aguantar. Voy a hacer la full focus al Meliodas los Bain. Meliodas los Bain tiene una resistencia crítica muy bajita. Muy, muy, muy bajita. Madre mía, tú que hostia metido. Ya digo, si llego a lanzar el ultimate al Gouder, no lo mato. No lo mato. No puedo matarlo. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia crítica muy alta. Entonces al tener una resistencia crítica tan alta, no... Es que no le puedes hacer nada. No le puedes hacer absolutamente nada. Vale, el escanor ha robado una tier 3. Lo cual puede ser un problema porque en el turno siguiente va a tener ultimate. Pero nosotros tenemos la carta estrella. Ah, pues no. Vale, pues va a perder el ultimate. Perfecto. Esto por aquí. Perde 5 orbes. Vamos a retrasarlo un poco y vamos a sellarle los X de ataque. Pero en principio esta partida está condenada. Ya habéis visto la comparación así contra el mismo equipo de el Celdris azul en el PvP normal y el Celdris rojo en este PvP. Al fin y al cabo llevamos un equipo que es totalmente diferente, pero es más meta el equipo del Celdris rojo que el equipo del Celdris azul. Al fin y al cabo, con el Celdris azul teníamos que llevar despías, podíamos llevar incluso a Jericho, llevamos a Lilia... Ese tipo de personajes para aumentarnos un poco lo que es el daño del Celdris azul y la probabilidad de que pegue un crítico. Y en este caso, llevando al Celdris rojo, funciona muy bien. Es como una Merlin, pero bastante mejor porque buffa las skills de ataque. Y dicho esto, vamos a hacer otra partida. De hecho, vais a ver ahora cómo estoy cambiando el equipo y demás. Pero con los Bane. Vamos a probar a llevar a Meliodas los Bane en el equipo. Sí que es cierto que no podemos llevar una composición muy de ulti-ras. De hecho, vamos a llevar comida de ulti-ras, pero no llevamos una composición muy así. Vamos a ir con esto y vamos a ponernos de cuarto de sub-slot. No sé qué bamba va a tener más daño. Este tiene más historias. Vamos a ir con los Bane. Vamos a cambiar esto un poco y vamos a ir con los Bane con comida de ulti-ras. Vamos a hacer una partidita, ya digo, para ver qué tal funciona este personaje. Y voy a llevarlo así por el tema de robo de cartas. A ver si roba bien esta primera ronda y nos lucimos. Al fin y al cabo, el Celdris va a ser muy, muy, muy bueno. Porque te ayuda tanto a controlar a los enemigos como a bufarnos a los aliados. Entonces, el tema de llevar una ulti-ras sí que es cierto que es un poquito pobre el hecho de llevarlo con Celdris. Pero bueno, si sale bien, pues eso que Moga no. Eso que Moga no. Vamos a ver. Así cambiándole Starosa por Melioda. Sí que es cierto que vamos a perder un 6% de estadísticas básicas. Y me saca FC. No, no es de extrañar. Pero bueno, bien. Bien, bien, bien. Vale. No puedes hacer ulti-ras. No puedes hacer ulti-ras. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. No merece la pena. No merece la pena, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Y quitamos la barrera. Sí que es cierto que le hemos metido bastantes críticos. Pero le sellamos. Ahora mismo le obligamos a atacar. No sé por qué Gouder ha atacado muchos críticos. Se ha pegado muchos críticos. Entonces me molesta. Ha movido cartas. Se quita un orbo de ultimate. Nos va a quitar el ultimate al... Joder, qué bien ha salido esto. Qué bien ha salido esto, chaval. Pum. Ulti de los bait. No vuelve a sellar al king, pero ya está condenado. Bastante correcto, ¿eh? Bastante, bastante correcto. Bastante bien. Ha salido a esta jugada a pedir debilijos. Quizás en otras partidas no hubiese salido tan bien, pero... Pero la verdad es que ha salido de puta madre. Ha salido de puta madre. Ha hecho full focus al Feldris. Ya sabéis, tema de mandamiento y demás. En cualquier momento podríamos haber movido carta de Feldris y quitarnos la Petri, sellarle las curaciones, sellarle los skills de ataque y a seguir. Pero fíjate, ha salido un buen robo de cartas y hemos conseguido sacar una buena partida. Y hasta aquí el tema del análisis de Feldris en el PVP. La verdad es que funciona muchísimo mejor que el azul. Lamentablemente hay en cimas de CoinShop. Así que, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós.